Bien, hola de nuevo amigos de Wargame Reviewers Vamos a pasar a enseñaros una reseña de los componentes de este juego Que de hecho yo, la verdad, no tenía conocimiento de él Una pequeña editorial, si no me equivoco, polaca Leonardo Games Ahí lo tenéis, el símbolo Publica este juego, ¿vale? Carrera a Berlín, 1945 Race to Berlín Ahí veis la estética que va a tener la portada Como veis es una caja cuadrada Vamos a quitar el precinto Porque lo vamos a ver juntos Porque no sé exactamente qué es lo que trae este juego Es un juego para dos jugadores ¿Vale? Aquí como decía Tenéis la portada y el lateral de la caja ¿Vale? Como veis es chiquitito, cuadrado Pero tiene un buen calibre Y aquí pues estáis viendo la trasera La estética que va a tener el mapa Algunos contes Y la información del juego Y aquí pues bueno, la representación O sea, indica lo que trata de representar Y hace referencia pues que son esos últimos años ¿Vale? Es el último año de la Segunda Guerra Mundial En el avance hacia Berlín ¿Vale? Dos jugadores 150 minutos Pone aproximadamente Y bueno, vamos a ver qué trae ¿Vale? Una caja Que os digo ya como decía Ahora no tiene nada aquí Un buen calibre No es que sea una caja deluxe De la que estamos acostumbrados A otras historiales Pero tenemos aquí Historical background ¿Vale? Un respaldo histórico Un libro con notas históricas Un libro de reglas ¿Vale? Muy chiquitito ¿Vale? Que pinta de ser bastante fácil Un mapa montado Bueno, tenemos aquí Un inserto de esos extraños No había visto nunca Ninguno así Tiene un pequeño altillo aquí Para mantenerla para en alto Y bueno Y abajo deja todo Bien Tenemos una serie de Bloques Tenemos unas pegatinas Para colocarla Supongo en los bloques Tenemos cuatro dados Tenemos aquí unas propagandas Que parece ser de un museo De la liberación de Europa La primera vez también Que veo Una propaganda De un museo En un juego Curioso ¿Vale? Aquí lo estáis viendo Aquí El folleto Museo Que está En Gdansk ¿Vale? Si no me equivoco La antigua Danzig Y aquí tenemos Dos planchas de contes ¿Veis? La estética Que va a tener La plancha de contes Por un lado Y la estética Que va a tener Por el otro ¿Vale? Y aquí tenéis Bueno La forma en la que Se desaprovecha Una plancha Y aquí Pues todo en blanco Esta segunda plancha No se ha Controlado mucho Supongo que no hará Falta muchos contes En este juego Porque bueno Como veis La plancha Está vacía Bien Como decía Una serie de pegatinas Ahí lo estáis viendo Supongo yo Que para colocar En estos bloques Bueno Cuatro dados No tiene ningún misterio Son cuatro dados Un dado un poquito Más grande Los tan son chiquititos Y aquí pues Vemos Azules Y rojos Supongo que Este juego Tratará de representar Son Europa Zonas del mapa De Europa central Y en occidente Entonces bueno Parece que Son los aliados Y el ejército rojo No sé si esto es un Race to the ring Que ya habíamos hablado Que ya hemos enseñado La verdad que me recuerda bastante A ese Race to the ring Que ya os enseñé Y este pues Race to Berlin Vale No es la misma editorial Leonardo Gains Pero Si es una editorial polaca Vale En vez de ser Phalanx Games En este caso Es Leonardo Bueno Como veis Os decía Bloques Vale Más finitos Tenemos Cubos Y tenemos Discos O sea discos Perdón Como barras Vale Que tiene pinta Bueno Para colocar En estas zonas del mapa Como veis Vale Para Comunicaciones Entre diferentes zonas Pero digo Que me recuerda mucho Al Race to the ring De la editorial Phalanx Games Bien bueno Ahora guardamos todo esto Vamos a ir apartando Y vamos a enseñaros El Delirio de reglas Y delirio de respaldo histórico Y pasamos con el mapa Y hemos acabado Bien El libro de reglas Es un libro cuadrado Chiquitito Petra pequeñita Acorde con el libro Y bueno Acciones de ataque Está como mezclado Estoy viendo Algunas en Polaco Y otras Y otras en inglés Va como alternándose El inglés Y el Polaco Supongo Porque esto está en polaco Pero esto está en inglés Vale Es una columna en polaco Una columna en inglés Una columna en polaco Y columna en inglés Vale Muy bien Todo a color Como veis Como se colocan Esos palos Que os comentaba Los countes Los discos Como van avanzando Y bueno Pues esto parece Pues son unas carreras Entre soviéticos Y aliados En Europa central Y occidente Para llegar a Berlín Vale Aquí lo estáis viendo Carrera por un lado Carrera por otro Y Berlín En el centro El libro De notas históricas Pues aquí lo tenéis Lo mismo Vale En polaco En inglés En polaco En inglés Y bueno Pues aquí tenéis Notas históricas Estos libros a mi siempre me gustan Vale Te ayudan un poco a ambientar Y vamos a pasar a enseñaros El mapa El mapa Como veis Es un mapa Solamente dos hojas Un mapa chiquitillo Vale Pequeño Eso sí Es como cartón Para un mapa que está montado O sea que no tiene Como un acabado Muy allá Pero sí Mapa montado Y bueno Pues aquí veis Nuestra querida ciudad Essen Famosa por los juegos El Ring Stuttgart Y bueno Pues como se van colocando Diferentes unidades Y ya os digo Que me recuerda mucho Al Ring No sé si tendrá también Un transporte logístico De aquí pues bueno Veis También las zonas Para el ejército rojo Que parece representar Por zonas de suministro De las diferentes unidades Vale No os puedo decir mucho De las reglas Parece que no dura mucho El juego Son tres turnos Tenemos aquí Berlín Y el que llegue antes Vale Pintan el águila De los diferentes colores El centro Berlín Soviéticos a un lado Y aliados Y bueno Poco más Puedo deciros Que lo que estáis viendo Editorial Leonardo Games Berlín Race to Berlin 1945 Esto es lo que vemos Pues bien Una vez visto Este pequeño mapa Os recuerdo Libro de reglas Libro con notas históricas Las pegatinas Para colocar en los bloques Una plancha Y dos planchas Unos dados Y los discos De madera Vale Una buena caja Con una buena profundidad No voy a tener problema Para guardarlo todo Creo que hay demasiado aire Pero bueno Esto es lo que hay En este Race to Berlin De la editorial Leonardo Games De la que La verdad No habíamos reseñado Todavía Ningún juego Más que un wargame Parece un euro Con una temática De guerra Pero Aquí lo tenéis Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!